Mafia aportó 10.000 dólares para la boda de Luciana León Detrás del vestido blanco que Luciana León exhibió el día de su boda, hay una mancha que ahora sale a la luz. Según colaboradores eficaces y fuente cercana a la investigación que afronta por su nexo con la mafia los intocables ediles, la congresista prista recibió 10.000 dólares de Alexander Peña Quispe, cabecilla de esta organización criminal, para financiar su lujoso matrimonio del 11 de noviembre de 2017. Sobre quien pesa la orden judicial de impedimento de salida del país por 36 meses, es investigada por ser el presunto brazo legal y político de esta mafia de la que recibía 20.000 soles mensuales. Según la Fiscalía, desde marzo de 2017 hasta mayo de 2018, la congresista gestionaba presupuestos ante cuatro ministerios para la ejecución de obras a favor del municipio de La Victoria durante la gestión del detenido exalcalde Elías Cuba Bautista, quien era parte de esta red criminal. El intocable regalo Según información a la que tuvo acceso Perú 21, el pedido de dinero para su boda fue en una reunión en el restaurante del hotel Cheraton, a la que asistieron León, Peña y Bexy Matos, la asesora de la pista. Según colaboradores, León no quiso hacer el requerimiento directamente a Peña, sino a través de Matos. Fue así que en un momento de la cita, la legisladora se retiró al baño y su sucesora, incómoda y avergonzada, transmitió a Peña el deseo de León, los 18.000 dólares. A ella, León, le gusta que le paguen por sus cosas, señalaron nuestras fuentes acerca de esta solicitud. Agregaron que esto molestó a Peña, quien ya venía pagándole 20.000 mensuales a León, y además no estaba satisfecho con la labor de la congresista porque el MF no le otorgaba el presupuesto que requería en la victoria. Por ello, solo le entregó 10.000 para su boda. Este pago es mencionado en el requerimiento del impedimento de salida del país, que presentó la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, el viernes pasado. El matrimonio religioso de Luciana León con el economista Augusto Narbate se celebró el 11 de noviembre de 2017 en la iglesia San Pedro, Centro de Lima. La fiesta de la boda de la congresista se realizó en el Museo de Arte Mali del Centro de Lima, un ambiente con capacidad de 300 personas. Según la web del Mali, el costo actual por el alquiler de este son 25.500 soles sin IGB y con el pago de una garantía por 3.000 sin IGB. Perú 21 intentó recoger las versiones de la defensa legal de Luciana León, sin embargo, no respondió a sus llamadas. Luciana León se allanó al pedido de impedimento de salida del país. La congresista es investigada por los delitos de cohecho pasivo, tráfico de influencias, agravado, peculado y organización criminal.